¡Puta mal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este momento soy... ¡Puta mal! En este momento es la una de la tarde Estoy yendo en este preciso instante a cortarme el pelo Porque esto ya está sirviendo de control Está muy maltratado y quiero... Quiero deshacerme de esto ya, de verdad Y de ahí les voy a mostrar mi nuevo departamento Ya lo vieron en el título, me mudo Por fin ya van a dejar de decirme que soy un mantenido Que hay mis papitas, que hay mis papitas Los youtubers pueden mantenerse solo Ganamos bien, no es un tabú decirlo ¡Me cago en todo! Pero sí, en este momento me voy a cortar el pelo Y de ahí vamos a hacer las cosas interesantes Ok, eso fue un viaje súper rápido a la peluquería Me corté el pelo bastante, como pueden ver Tengo un grano acá, gracias a Dios No tienen por qué verlo Me gusta bastante, no sé Quería cortarme el pelo bastante en realidad esta vez En este momento tengo que poner mi ropa elegante Para por fin me voy a cortar el nuevo departamento Así que ya les voy a contar por qué sobre eso Pero así que espérenselo en... ¡Pum! Ok, estoy bastante decente Lamentablemente no tengo jeans que no tengan huecos Pero podría decir que este es mi estilo playero Así que ahora sí, vamos a hacerlo Ok, en este momento estoy yendo a la casa de Kate Manejando y blogueando Muy responsablemente, no lo recomiendo para nada Para poder sacar dinero ¿Por qué dinero? se preguntarán Cuando quieres un departamento tienes que dar como dos o tres meses De depósito adelantado Para que cuando firmes el contrato No te hagas el huevón Y si te aburras el departamento Todavía te vayas antes Entonces aseguran con al menos dos meses Para que tengan ya de por sí Por ejemplo, si es que el contrato del departamento es un año Y me voy a los seis meses Pues se quedan con mis dos meses Que diré garantía, como se dice Hoy también vamos a firmar el contrato del departamento Por eso es que estoy vestido así Es para que la señora no se asuste de nosotros Y pues se vea que somos personas decentes Kate me dijo que venga así Así que si no está más o menos como yo Me voy a molestar bastante Y ya estoy con Kate Y miren como está vestido él a mi comparación Lo va a matar, weón Estamos acá en el banco Con Kate Esperando Odio los bancos Los odio Ya está Ya hemos depositado nuestra vida entera A la señora Gracias señora Yo no tengo arro Uy, hermano Y ahora mismo estamos yendo a la notaría Para firmar los papeles Yo así Que se tiene que cambiar Y vamos a ser felices Señor, tenemos un departamento nuevo Ujú Yo soy diseñador Hola, soy Pedro Pablo Escobar Esta es la situación actual Vamos a llevar mi colchón Para poder dormir Eres un princeso No soy un princeso, ¿no? ¿Cuánto nos estás pagando para llevarte el colchón? Ahí está ¿Ya el estorón? Silencio, weón Puta madre ¿Qué vamos a hacer? Cuenta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar tu colchón Al lugar donde nos hemos mudado Que está a 20 cuadras Y esperemos que no se caigan nada más ¿Qué opinas? Que la caída que me he dado estaba hardcore Te voy a pasar el video para que lo pongas Ok En este momento ¿Tienen todos el colchón? ¿Tienen todos agarrando? Listo Escúchame ¿Dónde está el colchón? Porque el colchón se puede estar revalando Sí, se puede estar chorreando No, no se está revalando Se está chorreando, tranqui ¿Cómo lo siente, brother? Ok, ¿qué vamos a hacer sin Wi-Fi ahora? Editar como mierda Ahí está Es bueno Vamos a prenderlo un poco Porque se va a caer un poco para adelante Ahí está Se acabó Se acabó ¿Qué tal esta guada? Lo hicimos a las noches ¿Cómo estás drogadas? Vamos a pegar la pieza Eso, muy bien hermanos Muy bien Sabes que me voy a vengar de todas las guadadas ¿Qué opinas de...? Uy No aguanto Uy, te la hice Eso, buen día A mi cuarto, weón Oh, cake, cake, cake ¡Puta, ociosa de mierda! Chega, chega, chega Con un nuevo árbol de Navidad Y es el día siguiente Primera noche Acá en el departamento Exitosa Vamos a despertar a cake Son las nueve, hueón Un par de Ahorita viene la señora ¿Qué? ¿Se levantaron o no? No Bueno ¡Buenos días! Vamos a ver qué expliqué ayer Ah, genial Coca-Cola Agua Salsa picante Y Sandía Pasada Ok, creo que vamos a comprar comida También Vamos a comprar alfombras Sexo Bueno, estamos con cake Y con un personaje acá Que se escapa Vamos a comprar una alfombra para mi cuarto Con un personaje La que más es cholo Estamos dentro de Lima Pero no creo que pase nada en realidad Estamos Oh, oh, oh Ah, no Ah, un gag, un gag Eeeh Puta, ¿cómo no le roban la cámara a este huevón? ¿Tú qué opinas? ¿Que sí? ¿Tú las despertivas o no? ¿De tu pie? ¿O te levantes? Sí ¡Pues madre! Por eso odio salir con este imbécil a comprar ¿Por qué hay tanto tráfico, Dios? No No Miren esto ¿Qué carajo? Es un estacionamiento Y el tráfico es un estacionamiento Después de 5 horas en el tráfico Estamos acá con cake Estamos abriendo la alfombra La susodicha No me nací la verdad nada No me nací la verdad nada No me nací la verdad nada lo que esperaba ¿Qué opinas cake? No sé Si estuviera ordenado, si estuviera ordenado sería bien Podrías poner una estatua de un Buda acá ¿De un Guda? Un Buda ¡Un Guda! Es la de marihuana, entonces sería en un bosque Todo porque tú quieres un fumón, ¿no? No fumo nada Ok, mi alfombra ha quedado perfecta Como quería Está increíble A cake le aposté de que si mi alfombra llegaba o entraba bien ¿Qué pasaba? Compramos una pizza Entonces ahora tengo que comprar una pizza Aunque estamos todos a dieta Esta es la única pizza que vamos a entrar a estas gatas ahora Mira lo que me dice una mía Ja, 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 ja Que fuman ¿Por qué, weón? Te alucinan fumón ¿A mí? Sí Es que le conté lo que estábamos haciendo con el chile Ok, me volví completamente a grabar cuando tuvimos la pizza en nosotros Ya pasaron muchas horas, son la una de la mañana Ups, ups Esto es algo normal acá en la nueva casa Que hay tatuando a alguien a la 1 de la mañana Sin silla Sin, sin nada Totalmente underground Es el penal del lirianche Oye, tú querías buscarle un nombre, pisa, la jato ¿Cómo le ponemos? El penal El penal El penal, men Alucinan Oye, vamos al penal Oye, bro, ya tengo todo dinero en el penal Me siento super incómodo Vamos a cagarle en la mano del Instagram Vamos a ver cómo te quedó tu bataje, Aarón Ah, Charly Bacán, ¿eh? Oye, me estás quemando con todas las líneas Ya no voy a poder ver nada Charly Bacán Oye, están bien las líneas, weón Solamente que faltó tiempo Y aguante, pego, porque esto no aguantó nada Por eso no lo han terminado Ok, les voy a dar un tour súper corto de la casa Súper rápido, súper corto, súper rápido Porque quiero hacer un video después sobre esto más cool Charly Bacán Este es el cuarto de cake Su cama, su escritorio No tiene pared Está bien, los jueces lo ponen Los jueces lo ponen Este es el cuarto de cartucho Está también bien grande Tiene un baño Y tiene vista toda la sala Estas son las escaleras increíbles Tenemos este balcón Tenemos esta ventana Reflectores que estaban en mi cuarto Otra ventana Tenemos la cocina Increíble Tenemos mi escritorio Tenemos mi baño Y tenemos mi cuarto Que todavía no se ha terminado Así que no quiero mostrarles mucho de esto Así que ahora sí quería despedirme de este video Perdón por no haber estado subiendo videos Todos los últimos días Yo sé que no estoy subiendo videos Pero es porque me he estado mudando Ha sido un dolor en el trasero Pero nada, quiero que sepan Que van a comenzar a venir los videos de nuevo Seguidos todos los putos días Ya tengo mi computadora instalada acá Lo único que falta es el internet Puta vida Me cago si es que nunca voy a trabajar con Movistar Pero es una mierda Y lo tengo que decir Vayas a la mierda Así que nada Ahora sí, muchísimas gracias por haberte quedado esta parte de este video Así que te has quedado esta parte de este video No te olvides darle a click acá abajo en el botón me gusta Si es que te gustó este video claramente Y suscríbete al canal si es que aún no estás suscrito Así que nada, muchísimas gracias por haberte quedado esta parte de este video Ya lo dije Y ahora sí, ya nos estamos viendo en un nuevo video Próximo video Lo que sea Mañana ¿Tienes algo más que decir? ¿Qué antes de despedirte? ¿Qué estás viendo? ¿Porno? No Esto, esto, esto ¿Qué no parece? ¿Porno? Ok, nos vemos mañana Chao Chau